de la construcción atendieron el llamado que hizo Camacol para apoyar el programa habitantes de calle somos más gente y cooperar con parte de la construcción del hogar de paso centro día 3 estas empresas contribuirán con diseños dotación mano de obra y se espera que esté listo en un mes y no en ocho meses como se había diseñado inicialmente de 400 empresas afiliadas a Camacol 10 metieron la mano al bolsillo para cooperar con la construcción de centro diatriz argos coloca los concretos y el cemento pintuco ha donado todas las pinturas corona todas las baterías de baños y sanitarios mensula óptima otras empresas constructoras parte de los ingenieros y el equipo técnico para Camacol el problema de los habitantes de calle no es sólo de una administración llegado el momento de repensar las responsabilidades de la ciudad no todas las responsabilidades son del estado y las autoridades el sector privado puede hacer muchas cosas y no son grandes esfuerzos ni cosas extraordinarias son los de tal magnitud los problemas que entre sector público sector privado se resuelve aún siguen las puertas abiertas para que otras empresas pongan un granito de arena a la solución de los habitantes de calle y